Luis Carlos Pérez de Villa General Begrano se encuentra en Europa llevando su arte en distintos lugares hace ya dos meses. En Lugano, en Suiza, tuvo ocasión de realizar en talla con motosierra un chancho con excelentes detalles de finalización, a partir de un tronco de castaño. Este chancho tiene 1,40 m de largo, 63 cm de altura y 40 de ancho. La idea es para exponer este trabajo en un criadero de cerdos o bien en una fiambrería de venta de jamones. Recordamos que el escultor de Villa General Begrano emprendió este viaje el pasado 16 de diciembre del 2016, tras recibir un pasaje de Aerolíneas Argentinas gestionado por el municipio. Luis Pérez fue quien talló sobre un tronco de eucaliptus una escultura que representa la evolución de la Fiesta Nacional de la Cerveza. La obra tiene 4,5 m de altura y 1,20 m de diámetro. Actualmente se la puede apreciar en el nuevo predio de la Oktoberfest. Desde hace dos meses, Luis se encuentra recorriendo distintas ciudades europeas, generando así contactos para mostrar su arte y talento. Es así que en la jornada ha emprendido un viaje a Trento, en Italia. En tanto, el 1 de marzo regresará a Suiza, en la localidad hermanada con Villa General Begrano, Sigrisville. ¡Gracias!